El Departamento de Historia del Liceo de los Cóndores presenta para cuarto año básico Conociendo nuestro hogar, clase preparada por el profesor Vinco Carvajal Contreras, clase número 5 Hola niños, ¿cómo están? Nuevamente les doy la bienvenida a esta clase donde ahora sí comenzamos ya nuestro viaje Este viaje soñado, ¿cierto? Y que lo vamos a comenzar por el espacio Porque de esta forma vamos a comenzar a acercarnos a nuestro continente americano Que es donde vamos a concentrar posteriormente el sentido de nuestras clases Comencemos nuestro viaje Vivimos en un hermoso planeta, la Tierra Es nuestro hogar y siempre nos maravillamos de la belleza que tiene Hoy día vamos a poder apreciar la belleza de la Tierra desde el espacio Ustedes no se imaginan la cantidad de cosas bellas que se pueden ver desde ese lugar Y hoy quiero compartir algo de eso con ustedes Desde el espacio es posible maravillarnos con sus paisajes Veamos ¿Saben lo que están viendo? ¿Se pueden imaginar qué es lo que es eso? ¿Qué es lo que es eso? Bueno, lo que ustedes están viendo es un huracán Es un huracán que está azotando gran parte de Norteamérica Lo que ustedes ven al centro es el orificio que es el centro del huracán Y eso se conoce con el nombre de el ojo del huracán Así se ven los huracanes desde el espacio Miren esta otra fotografía Ustedes que son ahora expertos en mapas Podrán ubicar en algún mapa el Estrecho de Gibraltar Fíjense que hay dos puntas que están ahí al centro y a la derecha del mapa Que pareciera que se van a tocar Pero no se alcanzan a tocar porque pasa agua por entremedio Bueno, ese es el Estrecho de Gibraltar Lo que ustedes ven más hacia ustedes es Europa Y lo que está al otro lado del mar, al frente, es el continente africano A la izquierda del Estrecho de Gibraltar pueden ver el Mar Mediterráneo Y a la derecha el Océano Atlántico Miren la cantidad de lugares Ahí están viendo España, Portugal Están viendo Marruecos, al fondo se ve Senegal Parte de la costa de Libia Y parte de la costa francesa En una sola imagen El Estrecho de Gibraltar El Mar Mediterráneo y el Océano Atlántico En una sola fotografía Increíble foto muchachos Sigamos Esto, para ustedes, debería ser algo conocido Porque esto es Chile Y este es el lugar donde nosotros vivimos Aquí podemos apreciar, desde el espacio, la costa norte de Chile Ahí se ve la cordillera de la costa Y más atrás se alcanza a ver la cordillera de los Andes Y allá al fondo, donde se ven las nubes Está Paraguay, está Brasil Y el resto del continente americano Se ven los continentes completos En una sola visión Y ahora, miren esta fotografía ¿Saben lo que es? ¿Adivinaron? Sí, es la ciudad de Iquique Fíjense ustedes que a la derecha Esa punta que se ve como una isla Es la zona del puerto La zona del puerto de Iquique Luego, la segunda punta que se ve más hacia la izquierda Es la península de Cabancha Y a la derecha se ve la playa Cabancha Y a la izquierda se ve playa Brava Y si ustedes se dan cuenta Hay una línea negra que se ve en el borde del cerro Bueno, esa es la carretera para llegar a alto auspicio Increíble, ¿cierto? Iquique visto desde un satélite Como puedes ver Nuestro planeta es un hermoso Es muy hermoso Visto desde el espacio Pero tú tienes la posibilidad De conocerlo desde adentro Recorriendo sus rincones Y disfrutando de sus aromas Sus paisajes Sus islas Volcanes Desiertos y planicies Pero claro Porque resulta que nosotros vivimos en la tierra En nuestro hábitat Y por lo tanto nosotros nos desplazamos permanentemente por ella Y de esa forma Nosotros podemos, por ejemplo Cruzar sus ríos Podemos mojarnos los pies en las orillas de sus océanos Podemos subir los cerros Y jugar con los amigos Podemos disfrutar de diferentes tipos de comidas Dependiendo del lugar donde estemos Etcétera Podemos también conocer climas distintos Paisajes diferentes Ese es nuestro mundo Y por eso es que tenemos que cuidarlo Y tenemos que preservarlo Porque es un lugar hermoso Y no hay otro igual Por lo menos hasta ahora conocido en el universo Nuestro planeta está compuesto por continentes y océanos Que nos aportan todo lo que necesitamos para vivir Todo lo que nosotros necesitamos como seres humanos Para poder vivir Es lo que nos entrega la tierra La tierra nos entrega los alimentos La carne La madera para construir los muebles Las casas El cemento Todo El hierro para construir los edificios Todo es aportado por la tierra Miren este hermoso mapa Mapa mundi Que tenemos acá de la tierra Este mapa Es un mapa De tipo lumínico No es un mapa mudo Es un mapa lumínico Porque nos muestra la tierra iluminada de noche Miren que hermosura Estas son fotografías reales Pero nos muestra por ejemplo Miren América del Norte Lleno de ciudades iluminadas América Central La costa chilena Miren Brasil Se ve con muchas luces también Al otro lado El continente europeo Muy muy iluminado Se ve también La península Donde está O la punta Donde está La India Se ve China Se ve Japón Espectacular muchachos ¿Les gusta nuestro mundo? Bueno Este es el viaje Que estamos haciendo Desde el espacio Ah Y observen En la parte de arriba Se alcanza a ver El Ártico Y abajo La Antártica Hermoso Este es nuestro planeta Para conocer nuestro planeta Debemos identificar Sus tierras Y sus océanos Para esto muchachos Era muy importante Que ustedes supieran Reconocer los mapas Que supieran Desplazarse por los mapas Utilizando las coordenadas Utilizando todos Los sistemas de medición Que yo les enseñé En las primeras cuatro clases Y todo eso Les va a servir ahora Para lo que viene Este tipo de mapas Ustedes ya lo conocen Ya saben que se llama Mapamundi Y con colores Podemos apreciar Los diferentes continentes Del mundo Ahí en color rosado Oceanía Que en realidad Está representado Por Australia Borneo Y Nueva Zelanda Pero Oceanía Está conformado Por todas las islas Del mundo Luego en color amarillo Podemos ver El continente asiático Parte de Rusia Mongolia China Corea del norte Corea del sur Japón Taiwán Y muchos otros lugares Pertenecen a este continente Luego con color rojo Podemos ver El gigantesco Continente africano Este continente Que es misterioso Que tiene muchos países Con diferentes costumbres Muy diferentes A las nuestras Luego en color lila Podemos ver El continente europeo Y finalmente En tonos verdes Nuestra querida América Nuestro hogar Pero usando Este mismo Planiferio Podemos también Reconocer E identificar Los océanos De nuestro planeta En la parte superior Podemos apreciar El océano glacial Ártico En la parte inferior El océano glacial Antártico A ambos costados Podemos ver El océano pacífico Recuerden que la tierra Es redonda Por lo tanto No es que haya Dos océanos pacíficos Sino que hagan la idea Que las orillas De nuestro planiferio Se unen en la parte de atrás Y son uno solo Luego Entre África Europa Y América Está el océano Atlántico Y entre África Asia Y Oceanía El océano Índico Continuemos muchachos A partir de ahora Nos internaremos En nuestro hermoso Continente Conoceremos Sus paisajes Sus climas Y a gente increíble Que habita Todos sus rincones Vamos a recorrer Todo el continente Americano Y para eso Yo A este video Les estoy adjuntando Otro video Que quiero que vean Porque vamos a comenzar A recorrer En moto El continente Americano Así que Júntense con sus papás Con sus hermanos Con quien esté Con ustedes Y prepárense Para recorrer En el video Que va A anexo a este Nuestro querido Continente Americano En moto Comencemos Entonces Nuestro viaje Que nos llevará A conocer Las más increíbles Civilizaciones Que habitaron Nuestras tierras Nuestras tierras Queridos alumnos De Cuarto Básico La aventura Recién Comienza Por eso Historia La lleva Adios niños Y nos vemos En la próxima clase Y prepárense Para el viaje en moto Después de este video Váyanse al otro Chao chao Que estén bien Un abrazo Para dos Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil